Caracara presentado por Aurozón, 3 y 2 el récord para Miramontes, pero hay que destacar la estatura, no le alcance 5 pulgadas más de altura para Miramontes, y bueno, a ver cómo puede manejar eso su rival, el ninja argentino, como es conocido Federico Oliveira. Yo quiero ver lo que dice Federico, porque Federico dice, yo no traigo un plan de ataque. Oh, oh, cuidado señores, que no se mueve, vaya mano derecha, vaya mano derecha señores, por la vida del nocao, 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 para el niño argentino, señores, señores, ayúdame, Olga. Federico, eso se acabó más rápido que un plato de tamales. Federico, Federico, bueno, entrega rápida de la pelea presentada por Edibles Arrangements, y esa derecha fue un Edible Arrangement. Señores, qué clase, de mano derecha, Edgar. Oh, le vieron el cuello, le sacudió la cabeza del resto del cuerpo. Mira la cabeza, boom. Mira, no había nada que hacer, y no sé, no sé por qué el referita daba tanto, porque ya no había nada que hacer, señores, por la vía del nocao, caos, la victoria entonces, para Federico Oliveira. Ladies and gentlemen, we have the time of 10 seconds in round number one. Tenemos el tiempo, 10 segundos en el primer round. El ganador por knockout, the winner by way of knockout, the Argentinian ninja, Federico, David Oliveira. Ahí está el ganador.